La ventaja que nos dio la pandemia es que nos pudimos reunir por estos medios para poder conversar de ciencia. Así que muchas gracias por la invitación, Laura, y muchas gracias, Juan, también. Gracias a vos por aceptar. Sí, por ahí, como dijiste, bueno, Lilia debe conocer a mi jefe de maestría en Toronto, que fue el Bill Harris, que ha trabajado mucho en estos cúmulos globulares. Pero también lo más importante que me pasó en mi carrera fue conocer a Charlie Doncelli en Baltimore, por allá, en el 2004-2005, definitivamente cambió. Las desgracias pasan en todos lados, Juan. Sí, exactamente. Bueno, ahora, según entiendo, no los puedo ver, ustedes me imagino que sí me pueden ver. Sí, sí, nosotros te vemos. Bueno, entonces, bueno, si quieren hacerme una pregunta, entonces, pues, pues, díganme. Bueno, entonces quería hablar de, quiero hablar de los cúmulos globulares intergalácticos. Voy a comenzar por una introducción muy breve de qué son los cúmulos globulares. Y podemos tener una pausa de cinco segundos para que ustedes se imaginen lo que es un cúmulo globular. Y cuando pensamos en cúmulos globulares, generalmente viene una imagen así, ¿no?, a la mente. Este es Omega Centauri, que es el cúmulo globular más masivo de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Esta es una imagen del HST, es una, bueno, una imagen muy linda, se ven los diferentes colores de las estrellas individuales. Y el telescopio espacial Hubble, bueno, ha tomado imágenes de muchos cúmulos durante toda su historia, que, bueno, el Hubble ya lleva 30 años haciendo ciencias y tomando datos. Esta es una pequeña colección de cúmulos de nuestra galaxia, son cercanos, cercanos a nosotros, en donde se pueden ver las diferentes estrellas, los, bueno, los diferentes colores, los diferentes tipos de estrellas, ¿no? Los cúmulos globulares galácticos, o sea, los cúmulos globulares que hacen parte de nuestra galaxia, son, bueno, son muy interesantes en sí. Aquí tengo un par, un par de diagramas HR. En el de, en el de la izquierda, es un diagrama que, que me gusta, que es el de Von Braun y Voyage en 2018, porque nos da un, una idea de, el color de las estrellas individuales en cada cúmulo, y también nos da una idea del tamaño de las estrellas, ¿no? Entonces ahí vemos las, las gigantes, las estrellas gigantes rojas, y todo eso. Entonces aquí lo que tenemos es la, la, la temperatura efectiva de las, de las estrellas individuales y la luminosidad de las estrellas. Otro aspecto que es fundamental de los, de los cúmulos globulares de nuestra galaxia es que, al modelar los, las isocronas de estos cúmulos, podemos deducir la edad del cúmulo, y al estudiar la edad del cúmulo, bueno, podemos deducir la edad del universo, porque simplemente asumimos que el cúmulo es más joven que el universo, ¿no? Entonces, estas, estas isocronas, estos modelos de evolución estelar son bastante sólidos, son bastante bien conocidos en astronomía, y es lo que nos permite, entre otras cosas, deducir la edad del universo. Entonces, esas, digamos, son las aplicaciones muy prácticas del estudio de cúmulos en nuestra galaxia. Y para, para esta charla, de pronto, sería importante recalcar que cada uno de estos puntitos aquí, cada uno de estos puntos, es el, el, la magnitud y el color de una estrella individual. Y esto se hace, de nuevo, para los cúmulos galácticos. Los cúmulos galácticos también fueron bastante importantes para la determinación del centro de nuestra galaxia, porque cuando se hace la distribución de cúmulos globulares, la distribución espacial de estos cúmulos globulares, el centro de la galaxia aparece, digamos, de forma evidente. Entonces, esas han sido varias aplicaciones del estudio de cúmulos globulares. Ahora, el siguiente capítulo sería el estudio de cúmulos globulares extragalácticos. Ya, esta es otra vez la imagen de Omega Centauri, vista con el telescopio espacial en la izquierda de la pantalla, y en la derecha de la pantalla vemos el mismo cúmulo con otro telescopio, que es el Digital Sky Survey, ¿ya? Entonces, estas, lo estoy usando de forma como de introducción de cómo van a, cómo van a presentarse los cúmulos extragalácticos. Ya con un, cuando no se tienen los datos de alta resolución del telescopio espacial, pues bueno, ya no se ven las estrellas individuales, no se pueden determinar los colores y las propiedades de cada una de las estrellas. Lo que vemos es, es la propiedad global de, de, de este cúmulo que es Omega Centauri. Entonces, es el mismo cúmulo visto con datos de alta resolución y con datos de un telescopio terrestre de tamaño, tamaño promedio. Ya. Entonces, este es el, el cúmulo, un cúmulo, es la imagen del cúmulo globular galáctico, tomado por el telescopio espacial, y esta es la imagen de un cúmulo globular extragaláctico a una distancia de más o menos 17 megaparsecs, que es la distancia de Virgo. Es el mismo objeto, bueno, no es el mismo objeto, porque, porque el uno es galáctico y el otro no es, es extragaláctico, pero es el mismo tipo de objeto. Ya. Tiene las mismas, el cúmulo globular extragaláctico, tiene las mismas características y las mismas propiedades que el cúmulo globular galáctico. Es decir, tiene un millón de estrellas, tiene una población estelar que, no sé cómo se dice en español, realmente anciana o antigua, o sea, tiene una población estelar cuya edad es comparable a la edad del universo. O sea, es exactamente el mismo tipo de objeto. La única diferencia es la distancia entre el objeto y nosotros. Ya, entonces así se ven, y lo que también es importante recalcar es que las dos imágenes fueron tomadas con el telescopio espacial. Ya. Esta es una imagen de M87, que es la galaxia central del cúmulo de Virgo. Está a una distancia de 17 megaparsecs. Esta es una imagen muy bonita, la cual empujé a mis colegas del STSI en Baltimore a ser hace ya varios años. Y aquí se ven varias cosas en esta imagen. Se ve el jet, el jet del AGN, del centro de la galaxia de M87. Se ve la luz de las estrellas de la galaxia, que es una elíptica gigante. Y también los puntitos, todos los puntitos que se ven en esta imagen, que uno podría pensar que son estrellas, son cúmulos que pertenecen a la galaxia de M87. O sea, son, y Lilia está escuchando eso, ella conoce muy bien esta historia. Entonces estos son los cúmulos globulares que son satélites de M87. Y cada uno de esos puntitos, de nuevo, es un cúmulo globular con un millón de estrellas, pero como están tan lejos, se ven como un punto de luz. ¿Ok? Hay un... Sí, es mejor no sacar la cuenta, pero este fue un paper publicado en el 2001. Me parece que sí, fue un paper bastante importante en este asunto de cúmulos globulares extragalácticos. Esto fue un paper publicado por Soren Larsen. Y lo que hacen en este paper, que nos dan como unas propiedades básicas observacionales de cúmulos globulares extragalácticos. Ellos estudiaron 17 galaxias, 17 galaxias de, bueno, la mayoría son del catálogo NGC, no sé si son todas, pero son 17 elípticas. Y nos presentan una cantidad de propiedades de estos cúmulos que pertenecen a estas galaxias. Y lo que me parece importante, bueno, es que fue, digamos, uno de los primeros papers que presentan, digamos, un número importante de cúmulos globulares extragalácticos. Entonces, este trabajo lo hicieron con la cámara, con una de las primeras cámaras del telescopio espacial, que es la WFPC2, la Wide Field Planetary Camera 2. Y estos son los diagramas de color y magnitud de los cúmulos. y lo que tiene que quedar claro aquí es que, bueno, cada uno de los puntitos en ese diagrama, aquí tengo el ejemplo en la parte derecha de la pantalla NGC 4472, cada uno de los puntitos del diagrama de color y magnitud es la magnitud y el color de todo el cúmulo globular. Todo el cúmulo globular. Entonces, lo que estás haciendo ahí es que haces fotometría de apertura y básicamente determinas la magnitud del cúmulo y el color del cúmulo. Y eso es un puntito. Cada puntito representa un millón de estrellas o más o menos un millón de estrellas de estos cúmulos ya. Pero, de nuevo, lo importante aquí es que ya se comienza a caracterizar las magnitudes y los colores de estos cúmulos extragalácticos en el 2001 con este paper de Soren Larsen. Este es un trabajo que hice para mi maestría con Bill Harris en el Canadá. Esto fue una... Estudiamos unos datos de la HST que es muy buena señal ruido. O sea, unos datos muy profundos de los cúmulos globulares en M87. Entonces, esta es otra imagen de M87. De nuevo, en el centro de M87 está el agujero negro supermasivo y cada uno de estos puntitos que ustedes ven ahí es un cúmulo globular. Y se ven como un puntito de nada porque, bueno, porque están a una distancia de 17 megaparsecs. Y esto lo tengo como el rollo de una película porque otra cosa que, bueno, tenemos que pensar que es algo importante es que estos cúmulos no son estáticos, no se quedan donde están. Estos cúmulos son satélites de la galaxia. En este caso, M87. Así que estos cúmulos orbitan, giran alrededor de la galaxia M87. O sea, que es solamente, esto es solamente una foto de lo que es realmente una película porque estos cúmulos se mueven en escalas astronómicas, pero siguen una órbita alrededor del centro de la galaxia. ¿Ya? Hay otro aspecto también que fue bastante importante que se determinó hace, bueno, ya más de 10 años. Y aquí está un ejemplo de uno de mis papers, pero este ciertamente no fue el primer paper que determinó esta bimodalidad en el color de los cúmulos de M87. ¿Y cuál es el cuento de esta bimodalidad? Esta es, digamos, una propiedad importante de estos sistemas de cúmulos globulares de galaxias. Es que si se fijan aquí en la imagen de la izquierda, bueno, este es de nuevo el diagrama de color y magnitud de los cúmulos en M87, se define una estructura que, bueno, que es, no sé, los que estudiamos esto nos parece clara que es similar a esta, a la estructura de lo que tengo aquí a la derecha que son las torres de Petronas en Kuala Lumpur en Malasia. Entonces, son básicamente como dos familias de cúmulos globulares. Lo que los separa, lo que crea las dos torres, es, es básicamente, son dos colores diferentes. Una familia se llama los cúmulos globulares que tienen color rojo, otros que tienen color azul. Y, bueno, que son los que están, las dos torres tienen diferentes colores, pero tener diferentes colores en este caso significa que tienen diferente metalicidad. Eso es lo que es más o menos la teoría que es más o menos aceptada en este momento que estos dos tipos de colores representan dos tipos de composición química de estos cúmulos. ¿Ok? Entonces, hay como dos familias o dos sabores también. Eso yo también lo explico como cúmulos globulares de dos sabores. Si les gusta el helado, entonces puede ser un helado de vainilla, un helado de chocolate, pero hay esta diferencia entre los cúmulos. Pero, bueno, debía también parar aquí de vez en cuando y ver si ustedes tienen alguna pregunta y, no sé, chequear el chat. ¿Tiene alguien alguna pregunta? o si no, por ahí las dejan para el final. Nadie, nadie dice nada, así que puedes continuar. Bueno, hay que dar la oportunidad para preguntas. Aquí hay una. Sí, Luis pregunta si puede ser diferencia de edades. Para la... En lugar de metalicidad es... Mira, no sé si le puedo pasar esa pregunta a Lilia, pero lo que más se acepta realmente ahí es una diferencia de metalicidad. Ahí está Lilia. Bueno, Lilia, vos querés hacer un comentario sobre esto, por favor. Muy breve, pero yo creo que básicamente como la gran mayoría de los cúmulos son todos de una gran edad, muy viejos, ahí no afecta tanto la 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 degeneración de una edad metalicidad porque básicamente el color va a estar afectado por la metalicidad, porque la edad es muy similar en todos. Sí, o sea, la edad, la edad, como dice Lilia, la edad un cúmulo puede tener 13 billones de años y el otro, bueno, tendrá 14, tendrá 15, no sé, no... Lo que... Ah, entiendo, muchas gracias, Juan y Lilia. Claro, la edad es tan alta que ahí la ambigüedad o degeneracencia no afectaría tanto. Sí. No habría tal ambigüedad. Así es, así es, como te digo, lo que realmente lo que se acepta como el origen de esta diferencia de colores, una diferencia de la composición química de estos objetos. Pero bueno, eso es una buena pregunta, Luis, gracias por la pregunta. ¿Algún otro comentario o pregunta? Y si no, bueno, sigamos entonces ahorita ya que hemos terminado. Ah, bueno, hay otra, a ver. No, fue un comentario mío. Ah, bueno. Para que pregunten directamente. Sí, por favor, abran el micrófono y pregunten. Bueno, así que sigamos, sigamos. Ok, ya volví a la pantalla full, ¿cierto? ¿Ya ven? Sí, ya vemos la presentación. Ya vemos, ok, bueno. Entonces, ahorita los cúmulos globulares intergalácticos. Entonces, bueno, ya hicimos la introducción de los cúmulos globulares galácticos, los cúmulos globulares extragalácticos y ahora lo que siguen son los cúmulos globulares intergalácticos. Ustedes también me pueden ayudar en la traducción al español porque, bueno, a mí me parece cúmulos globulares intergalácticos una buena traducción, pero no sé, quizás también se use cúmulos globulares intracumulares. Bueno, eso también lo podemos conversar luego. Entonces, ¿qué son estos cúmulos globulares intergalácticos? Son esos cúmulos globulares que se encuentran entre las galaxias. Entonces, ya dijimos todos los cúmulos globulares pertenecen, están en ese potencial gravitacional de una galaxia generalmente. Eso fue lo que teníamos en mente hasta más o menos el 2010. Este es un paper, este es un paper que me parece un paper muy lindo desde que lo vi en el 2010. Es un paper que fue publicado por el grupo de Myung-Joon Lee en la Universidad Nacional de Seúl en Corea. Entonces, ¿qué hace Myung-Joon Lee y sus estudiantes? Ellos usan los datos del Sloan, Digital Sky Survey, para hacer como la primera detección, el primer mapa de la estructura a gran escala de la distribución de estos cúmulos globulares en el cúmulo de galaxias de Virgo. Y este es el, digamos, este es el resultado que ellos obtienen. Ellos hacen un corte de color de nuevo y esto se basa en lo que había discutido antes que es que ya conocemos bien la magnitud y el color de estos cúmulos extragalácticos. Entonces, Myung-Joon Lee usa estas propiedades para determinar cuáles objetos en los datos son cúmulos globulares y cuáles no y entonces determina esta distribución de cúmulos en Virgo. Bueno, esta fue la primera vez realmente que se ve de forma clara y contundente a mi parecer estas estructuras que definen los cúmulos globulares. O sea, los cúmulos globulares con este trabajo ya nos comenzamos a dar cuenta que no están solamente alrededor de una galaxia en particular pero también están ligados al potencial gravitacional del cúmulo. O sea, hay cúmulos hay cúmulos globulares que pertenecen al potencial gravitacional del cúmulo de galaxias. No solamente una galaxia en particular y otra cosa también linda por ejemplo aquí es que pueden ver que hay como un puente entre M87 y M86 que son de las galaxias más brillantes de este cúmulo de Virgo y bueno todo este trabajo determina cómo está esta distribución espacial de cúmulos intergalácticos. esto en Córdoba también han trabajado en este en este tema y uno este es un este es un paper de Valeria Hernán y Charlie y bueno una uno de los de los temas que son que son interesantes interesantes en este en este tema de cúmulos intergalácticos es el hecho que los cúmulos globulares hacer satélites hacer satélites de las galaxias y de los cúmulos de galaxias también se pueden también también hace parte hacen parte como de ese intercambio ¿no? ese cambio cuando hay interacciones gravitacionales entre los diferentes entre diferentes galaxias en un cúmulo los cúmulos globulares son satélites comparados con una galaxia tienen una masa mucho menor entonces eso quiere decir que también se ven se pueden ver afectados se pueden ver mucho más afectados por las interacciones gravitacionales como el famoso tidal de stripping entonces se pueden el cúmulo globular que comienza quizás en M87 puede terminar siendo M86 o puede terminar entre M87 y M86 ese es digamos eso ha sido una de las de las teorías que se ha que se ha afianzado durante durante estos años ¿no? que los cúmulos también se pueden intercambiar bueno como se intercambian monedas o como se intercambia plata entre humanos se pueden intercambiar entre galaxias y también se pueden también pueden dejar de pertenecer a una galaxia y pasar a pertenecer al cúmulo de galaxias ¿ya? bueno entonces ahorita me voy a centrar en el cúmulo de galaxias de coma que es uno de los cúmulos de galaxias más estudiados es bueno es un cúmulo espectacular está relativamente cerca tiene estos dos se me viene obviamente la palabra en inglés del brightest cluster galaxies las estrellas más más brillantes del cúmulo tiene dos NGC 4874 y NGC 4889 entonces es un cúmulo también particular porque tiene estas dos galaxias que son muy brillantes esto es una imagen realmente espectacular que hizo mi colega Jennifer Mack para un comunicado de prensa que salió con este paper que les quiero presentar esta es una imagen de una calidad impresionante porque lo hicimos así lo hicimos como una colcha de retazos de campos obtenidos por el HST en el centro de coma o sea esta imagen aquí son todos los retazos remendados por Jennifer porque ella realmente sabe todos los detalles técnicos de la cámara del ACS y supo hacer el remiendo hacer el remiendo con datos de coma con datos del HST perdón no es fácil en el sentido que la la astrometría del HST es quizás no es la mejor o sea alinear perfectamente todas estas imágenes no es fácil y quiero explicar también los datos que usamos para este trabajo estos son diferentes campos en inglés se llaman los pointings los diferentes campos obtenidos por el por el HST en el centro de coma hay dos colores el azul y el verde ya estos dos colores porque estos campos fueron tomados en momentos diferentes por programas diferentes un programa que se llamaba el el coma cluster treasury survey que querían obtener imágenes de todo el centro de coma y esos son los datos que están en azul aquí lo que pasó con este programa que era un programa muy grande del HST fue que fue que se dañó la cámara la cámara la ACS del HST se dañó tuvo si recuerdo bien un cortocircuito dejó de funcionar entonces lo lo que lo que tuvieron al final de este programa fueron varios campos muchos varios campos de coma pero también con con huecos les quedaron huecos en el campo de coma que luego esos lo que llamo huecos fueron rellenados fueron tapados una vez que la cámara del HST fue reparada entonces esos son los campos que están aquí en verde entonces lo que hice con mis estudiantes es bueno ir al archivo del HST sacamos todos los datos del coma treasury survey en azul y sacamos todos los datos para rellenar los huecos completar todos los retazos y así tener una una visión como panorámica del centro de coma ya entonces una vez que teníamos todos esos datos lo que hicimos fue en cada una de esas imágenes del HST y son las imágenes vienen en dos bandas en dos filtros en cada una de esas imágenes fuimos buscamos los cúmulos globulares hicimos una detección muy minuciosa con mucho cuidado con source extractor y también con DL que son las dos el software que se usa para hacer estas detecciones entonces fuimos en cada una de estas imágenes fuimos y sacamos los cúmulos globulares entonces cuando uno hace este ejercicio de andar buscando cúmulos en estas imágenes del HST uno bueno se encuentra cúmulos naturalmente pero también se encuentra cosas que no quiere y las cosas que no quiere son las galaxias que te aparecen por ahí que te salen como cúmulos entonces ahí fue cuando hicimos todo este proceso de selección de los objetos que realmente eran cúmulos cúmulos verdaderos por decirlo así y lo que es importante aquí es que los datos del HST te permiten ver en las imágenes que son que son cúmulos y lo que no son cúmulos teníamos este tipo de diagramas de diagnóstico que tengo aquí en la derecha que son el tamaño del objeto y la magnitud del objeto entonces con este tipo de análisis ya podíamos ir a las imágenes y verificar si ese objeto que sabía tan grande era efectivamente un cúmulo o no entonces así fuimos separando filtrando los objetos que eran cúmulos y los objetos que no eran cúmulos y de nuevo esto lo podemos hacer porque ya las por ejemplo el tamaño de los cúmulos globulares se conoce bien entonces un objeto que tiene un tamaño de 6 pixeles del HST nos parece sospechoso entonces vamos a ir a verificar y para asegurarnos que realmente no es una galaxia como es evidente que se ve aquí bueno pero eso de nuevo eso solamente se puede hacer con los datos del HST porque bueno si no si no tienen los datos del HST esta expresión que no sé si se usa en la Argentina o no pero de noche todos los gatos son partos pues si no se tienen los datos del HST si tienes unos datos de menor resolución todas todas las fuentes de luz pueden ser cúmulos porque no vas a poder determinar la morfología la forma de estos cúmulos también determinamos el diagrama de color y magnitud de estos cúmulos de nuevo ya sabemos muy bien cuál es el espacio o cuál es qué parte cuáles son los parámetros de magnitud y color para estos cúmulos extragalácticos entonces si hay si hay objetos que se salían de de este de este espacio íbamos a verificarlos en las imágenes y para ver si era una detección verdadera o no ya otra otra otro criterio de selección para buscar estos cúmulos inter intergalácticos en coma fue la luminosidad la luminosidad de los de los cúmulos extragalácticos también se conoce bien y esto ha sido bueno a través del trabajo de de muchos años entonces también se conoce que a ver si que por ejemplo si hay un objeto que tiene una magnitud en el filtro f814i que f814w que es como el filtro y si tenemos un objeto que tiene una magnitud 18 pues de nuevo tendríamos que ir a verificarlo en las imágenes a ver si bueno parece o no un cúmulo globular bueno entonces hicimos hicimos todo todo ese trabajo de selección en todos los datos en todos los campos del HST del centro de coma y este fue básicamente el resultado final de este trabajo que es obtener este mapa bastante detallado y cubriendo un área que es bastante grande aquí tiene una idea en grados del tamaño de esta área del área del área que cubrimos del centro de coma a ver al final encontramos 22.426 objetos que son muy probablemente cúmulos globulares obviamente tendríamos que hacer espectroscopía de esos 22.000 objetos para estar completamente seguros pero hicimos un proceso de selección bastante riguroso para llegar a esta base de datos entonces ¿cuáles son los resultados que tenemos aquí? bueno se ven que hay tres tres áreas del cúmulo que tienen una densidad muchísimo más grande de cúmulos intergalácticos que otras partes esas tres regiones se centran alrededor de la galaxia IC40 4051 y de las dos BCG NGC 4889 y NGC 4874 una cosa que me parece bastante interesante de este resultado es que nos podemos dar cuenta que estos cúmulos globulares intergalácticos definen como estos grupos estas islas no sé cómo llamarlo que cubren varias galaxias estas son galaxias bastante bastante grandes fíjense por ejemplo en esta región alrededor de NGC 4874 que es la región en la derecha hay como como este halo de cúmulos intergalácticos entre entre cinco galaxias que son bastante bastante grandes entonces eso realmente te lleva a pensar que que estos cúmulos intergalácticos no están asociados solamente con una galaxia NGC 4874 en este caso pero con grupos de galaxias o sea es como una un sistema como comunitario si lo quieren ver así que los cúmulos no están asociados con una galaxia en particular sino con un grupo de galaxias también vemos como se vio en Virgo que hay como una un puente una conexión entre NGC 4889 y NGC 4871 otra otro aspecto interesante es que bueno sabemos muy bien sabemos muy bien que coma tiene estas dos BCGs pero bueno esta este esta galaxia IC4051 también tiene un número bastante bastante grande de cúmulos globulares comparable de cierta forma con los con el sistema de cúmulos alrededor de las BCGs ya otra cosa que pudimos hacer fue la distribución de metalicidad de esos cúmulos porque podemos derivar los colores de los cúmulos entonces pudimos hacer un mapa que tenemos aquí que es el el mapa de las dos familias de las familias que hemos hablado antes los cúmulos globulares de alta metalicidad y los cúmulos globulares de baja metalicidad y este y este debo decir que cuando estábamos haciendo esto estos gráficos estaba muy inspirado por el trabajo que habían hecho ahí en Córdoba también de las simulaciones de estos cúmulos intergalácticos estos cúmulos intergalácticos se pueden un mapa un mapa de un mapa de los cúmulos intergalácticos se puede obtener a través de simulaciones como como las que hicieron en Córdoba entonces ahorita lo que podemos hacer es se puede se puede realmente comparar las las observaciones con las con las simulaciones ya algo que que es evidente también es que los cúmulos rojos también lo que aparecen aquí los los cúmulos rojos están más concentrados al centro de de las galaxias en los cúmulos rojos son los cúmulos de alta metalicidad se concentran más sobre las galaxias los cúmulos azules que tienen baja metalicidad son como más expandidos bueno otro resultado también que fue interesante aunque bueno eso también tuvimos que pelear un poco con el referee es que una cosa que es intrigante también es que hay galaxias con muy pocos cúmulos globulares y si a ver lo que entendemos hasta ahora es que bueno que una galaxia grande una galaxia elíptica gigante tiene normalmente miles de cúmulos globulares como satélites ya algo que que fue un poco intrigante de este de este de este trabajo perdón es que hay varias de estas hay varias galaxias encontramos varias galaxias que eran galaxias elípticas gigantes muy brillantes muy grandes y con muy pocos cúmulos globulares en los datos de la HST eso también es bastante intrigante intrigante el el referee al referee le dio un ataque de nervios porque dice que que la luz de la galaxia no está bien sustraída esto y lo otro a mí me parece eso un detalle porque es bastante evidente si ven por ejemplo al la el primer ejemplo aquí se ven se ven todos estos puntitos son cúmulos globulares cuando se quita la luz de la galaxia se quita la luz de las estrellas en estos dos ejemplos de la parte de abajo bueno las galaxias también son galaxias bastante grandes y hay muy muy pocos cúmulos entonces eso también es un aspecto como interesante porque hay unas galaxias que son galaxias elípticas gigantes y no tienen cúmulos globulares como satélites y bueno tal vez un comentario de la parte humana este es el paper que presenta todos estos resultados y esto fue un trabajo que hice con dos estudiantes un estudiante australiano Connor que era muy bueno en Python entonces hacía todos estos gráficos de diagnóstico cuando estamos creando la base de datos y otro estudiante Alexandra Gagliano este proyecto fue el primer proyecto de investigación que hizo Alex como estudiante de pregrado y la parte humana es que le quedó gustando la astronomía se acaba de graduar del doctorado en la Universidad de Illinois y ahorita va a hacer un postdoctorado en Harvard así que eso también me llena de orgullo que el estudiante que hizo este primer proyecto haya seguido de forma exitosa en astronomía esa es la parte humana bueno en conclusión unas últimas palabras de conclusión en conclusión todos suenan lo que son yo creo que quizás en los últimos 20 años nuestra visión de las galaxias ha cambiado de forma drástica y digamos este ejemplo que les mostré de la presencia de cúmulos intergalácticos es solamente un ejemplo dentro de muchos ejemplos de cómo nuestro entendimiento del espacio que hay entre las galaxias ha cambiado esto también es una imagen del cúmulo de coma aquí tenemos a las dos BCG se ve la luz de la luz de las galaxias pero también en rosa en rosado se ve el halo de gas el halo de gas caliente que es detectado por por Chandra un mapa tan preciso y tan detallado de este contenido del gas en el cúmulo de coma no se hubiera podido hacer sin Chandra y al Chandra lo lanzaron al espacio en el 2000 o 2001 ya entonces estamos viendo como una una dimensión que bueno sí se conocía de antes con otros satélites ROSAT y otros satélites pero ahora sabemos muy bien y con bastante precisión que las galaxias no están no están solas en coma que todo lo que hay tenemos todo este gas este gas caliente que al fin al cabo es más masivo que las galaxias de los cúmulos en general y una cosa que siempre me pareció alucinante es que este gas que genera esta emisión en rayos X este gas caliente contiene es como la fuente más grande de masa bariónica en el en el universo eso es alucinante entonces es como otra otra dimensión que tenemos del cúmulo de coma ese es el cúmulo de virgo pero eso también fue un trabajo que fue muy importante hecho por Chris Mijos y esto fue un trabajo que fue hecho con un telescopio viejo y Chris Mijos le puso pedazos de tela negra al telescopio para evitar que la luz la luz que entrara al telescopio se reflejara y fue algo bastante artesanal pero el resultado me parece espectacular que fue la esta detección clara impresionante la luz de la luz intergaláctica o la luz intracumular o sea el tamaño de las galaxias es mucho más grande de lo que podemos pensar inclusive con datos del HST haciendo estas modificaciones de este telescopio Chris Mijos logró obtener una imagen que te muestra realmente la dimensión real de las galaxias que es mucho más de lo que nos podemos imaginar entonces si realmente a ver pasamos de pensar que las galaxias eran estas islas universos que consideramos en un momento de la historia de la astronomía que eran las galaxias están completamente aisladas a entender ahora que en estos cúmulos de galaxias hay una cantidad de interacciones entre galaxias y hay una cantidad de materia que siempre ha estado ahí desde siempre pero que solamente ahora estamos logrando caracterizar y entender una aplicación de estos cúmulos globulares intergalácticos obviamente sería usarlos como tracers como se me va la palabra en español pero te pueden ayudar a hacer un mapa del contenido de materia oscura dentro de los cúmulos de galaxias ya detectar la luz intergaláctica es difícil pero se puede hacer como lo demostró este trabajo de Chris Mijos y Mireia Montes también en Canarias la ventaja de los cúmulos globulares es que son mucho más brillantes que la luz intergaláctica intergaláctica perdón entonces se pueden usar para tratar de hacer un trazado de la materia oscura dentro de los cúmulos de galaxias bueno y eso y eso es todo gracias por su atención no no no